A unos cuantos días de que inicie la Feria de la Asesina en San Francisco, Tepecho, Xuxuca hoy me encuentro en el primer obrador de la asesina, el Obrador América desde 1969 se fundó y si quieres conocer más de su elaboración, pues vayamos Les venimos a presentar cómo es el proceso de la asesina empezamos por la tasajeada, como se le llama aquí mire, los trabajadores están produciendo el producto de la asesina esto es una obra de arte, verdad, porque el corte que tiene que llevar debe de ser un poco perfecto para que no salga ni gruesa, ni delgada la carne sino que llevamos un corte donde el cliente pueda comérsela a gusto sin que se le ropa ni nada este es el primer proceso todo del corte de la carne después de que hacen el corte de la carne lo tenemos que pasar al siguiente proceso que es el de echarle su sal para que agaje su sabor, su color y textura del producto aquí tenemos a la persona que le está echando la sal y todo este debe de ser un debe de llevar su sal perfectamente bien porque si se le pasa un poco más de sal, le queda salada y si le falta el proceso empieza a tener otro olor diferente después de que le echamos la sal, lo ponemos a lo tenemos aquí para que el tiempo que sea necesario de una hora, dos horas para que se le concentre la sal y después de ahí miren como es, tiene que tener un buen nivel de aceite y todo para que todo vaya parejo y no se nos pegue el producto este viene siendo ya el último proceso que tenemos de aquí ya lo mandamos a una cámara de refrigeración para que agase su color y tenga muy buen sabor y de ahí ya para todos los productores llevárselos miren aquí tenemos la cámara el producto lo tenemos para que agarre su buen color y textura ya con el frío ya tiene otro colorcito y aquí es el último proceso que tenemos enfriar la carne, quemarla para mandarla ya directamente a los proveedores y así es todo el producto que tenemos antes de comenzar el video quiero aprovechar para mandarles un saludo a hiaxxiles y hiaxxares ahí está para los amiguitos que siempre me dicen oye mandame un saludo pues ahí está compitas y a mis espaldas la feria de la asesina en San Francisco, Tepechuchuca aquí vamos a entrar vamos a descubrir vamos a comer taquito vamos a ver qué tal está el ambiente sale después de dos años la vuelven a realizar así es que vámonos ahora vamos a recorrer los puestos de seis aquí venden crepas ¿quiénes son? ¿qué venden? los prepas de Santa María Jajalpa ah ya 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 se cual de Santa María Jajalpa de Santa María Jajalpa estamos en Hidalgo 115 estamos ahora en la segunda expoferia de la asesina apoyando al comercio comentando vengan, vengan hoy y todo el día y mañana también aquí estamos así es que ya saben si les gustan las crepas les gusta lo dulcecito también aquí hay más postres hay de todo ¿la como los postres? tenemos de 30 y de a 40 30 a 40 y llenan de todo muchos chuchetas y la fuente de chocolate pues aquí ya empiezan los tacos de cecina hay que recordar que todo San Francisco es productor de cecina el pueblo se dedica a la producción de esta carne y es muy buena es muy rica y es de calidad pues ya llegamos a la taquería del güero a la taquería del cachacuá a la taquería del güero los esperamos no vengan bienvenidos a ver que nos sorprenda a ver que nos sorprenda ¿se no saben cómo dice? ¿cómo dice? ese es pico de gallo de gallo así es este papay papales este manchado hay gatos que a mí me gustan los gatos las balas tienen las cecinas en el mundo en el mundo la cecina doada la natural la cecina natural aquí miren miren la natural la adobada es la cecina natural la cecina natural la cecina natural también tienen chorizo por si son eso con mucho saludo con mucho saludo con mucho saludo con mucho saludo la cecina ¿cuna con el kilo? el kilo está en 220 en el natural 180 en la adobada 120 y 120 en el chorizo eso eso ahí por si vienen aquí con los cueros también y el compa cachacuaz creo que está crudo oye cachacuaz y que tal está la feria y se puede tomar es un metro familiar, puede tener confianza puede estar aquí a sus cervezas, a sus tequeritas, a sus pescados va a haber jaripeo, va a haber gallo ya escucharon, va a haber jaripeo también y es gratis, eso vamos a seguir con el recorrido porque ella es pura cecina, es pura carne también aquí miren también tiene cecina verde esa es la cecina las papitas se llama el divino taco todo es cecina todo es cecina todo, todo papas, papas ahora sí que puedes comer a donde más te llaman la canción cecinas cecina pásenle, pásenle mire con todo con todas sus papitas, cebollitas con todo su salsita papalo, pal taco papalo, pal taco papalo, pal taco papalo, pal taco eso se la vende este chico lo único que no me está gustando es que hay música de porno y no voy a poder poner música tacos tacos a sus órdenes aquí los esperamos en San Francisco de Pechuchuca la feria de la asesina para todos ustedes aquí estamos a la orden chulada 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 y aquí más tacos La mejor cecina, la de Pechoshuka o la de Camisa. Hablamos de Pechoshuka, acá por favor. Estamos a sus órdenes, cantamos a este cecina natural, abogada, mayoral, manudeo. Escucharon, por si quieren echar tacos. Campero. Y pues ya aquí, aquí está chingada la gente. También hay queso, hasta que veo algo diferente. Como el queso, le tengo de 80 pesos la pizza que guste, lo tenemos de agujo, 100% artesanal y natural. Como si quieren le ponemos sal de gusano o de chafoní. ¿Qué venden? ¿Qué venden? Mezcal. Mezcal. ¿Es artesanal? Artesanal. ¿Cómo se llama? Cholomezcal. 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 Mezcal. 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 Ah. Aquí hay uno. Es limón con chilito piquín con chapulín. Mastico. Este es mezcal cholo, pero este es de hoja de maíz. Este es corazón de agave. Este es de gusano. Y este es de espadín joven. Aquí están los taconazos. Miren igual. Abobada. Abobada. Cucar. Cecina. Churizo verde. Carpitas. Cebollita. Vamos a ver cómo se fría eso. ¿Cuál es la mejor cecina? ¿La de Ñecapista o la de Tepechuchuca? Miren. Aquí nos enseñaron desde hace años a prepararla con la mejor calidad. San Francisco de Tepechuca se distingue por vender calidad de cecina, adobada, chorizos almendrados, arrachera. Oye, a ver, sácanos de la duda. La asesina de aquí de Tepechuchuca se la llevan para Ñecapista. ¿Ve qué? Ya mucha gente de aquí lleva a Yacapizcla y la hacen pasar por Yacapizcla, pero verdaderamente es de aquí de San Francisco de Tepechuca, la capital mundial de la asesina. Los albicos comestables, cargados también de aquí en San Francisco de Tepechuchuca. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este es el luchador de la Fuerza Este es el luchador de la Fuerza Este es el luchador de la Fuerza Este es el primer asesino acá Este es el luchador de la Fuerza Este es el luchador de la Fuerza Me cuenta un local Que aproximadamente hoy en la Feria Están reunidos 25 asesineros Y en el pueblo aproximadamente hay 100 Es un pueblo que se dedica 100% a la venta de carnívoros Y cecina Gracias Ya no te quería Fer Muchas gracias por eso Sinceros acuerdos Hay unos taquitos Quiero agradecer también A Cebollita El Güero El Güero Aquí está Aquí están los taquitos ¡Vengan a poder! ¡Vengan a poder! ¡Vengan a poder! ¿Vengan a poder? ¡Vengan a poder! Y el chameza me parece peligro que me cuenten si han probado la asesina de aquí de Nago del Valle de San Francisco de Pechón Xucar de Hermosa Miras ¿Cuál asesina te parece? La de Eka Píxula o la de Nago del Valle el suyo su regalo el suyo su regalo el suyo no ha llegado mi chave la pomada la brincha y amor el suyo su cariño el suyo su cariño el suyo su cariño el suyo su cariño y nada mas que ricora las cebollitas y también que falta lo cual está cerrado el suyo sufrido con más de la mano Pura calidad, pura calidad, aquí vendemos calidad no cantidad. Pero no, 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 no. 2 tortuguitas y el medio ¿eh? ¿cucharon? ¿me los escucharon? ¿cucharon? todo, todo, todo ¿cómo está? ¡muy bien! ¿cucharon? ¿cucharon? ¡cucharon! ¡hucharon! Amigos, pues llegamos al final del video, no olviden suscribirse si les gustó el video, también visiten la taquería del cuero. ¿Dónde está ubicada? Estamos ubicados en San Lucas Tepe Majalco, los días martes, domingos y sábados, ahí nos encuentran. Ya escucharon, cáiganle a San Lucas Tepe Majalco, nosotros nos vamos directamente desde la Feria del Asesino en San Francisco Tepe Xuxuta, si les gustó ya saben suscríbanse, y ahí nos vemos para la próxima. ¡Bienvenido a los espectadores!